Los Reyes Magos visitarán Ciudad Acuña. Los locutores de XAFM noventa y cinco punto cinco estarán contigo, unidos en su cuarto examaratón de Reyes, este diecinueve de diciembre desde Cabina Central, en calle Madero número doscientos setenta y cuatro poniente, para recibir tu donativo de juguetes nuevos para los niños de escasos recursos. Apóyalos, apóyalos.